Soy Dalia Salazar, candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Playas de Rosarito. Y para mi municipio tengo un buen plan. Estoy preparada para trabajar de la mano de la gente. Porque estamos del mismo lado, del lado que queremos lo mejor para Rosarito, para nuestros niños y nuestras familias. Yo sé que para ti, como para mí, Rosarito es el más importante de los planes. Vota este 2 de junio por un buen plan para Rosarito. Dalia Salazar, Rosarito, Movimiento Ciudadano.